O tienes al menos para un abogado O no quieres ir a juez, dímelo ya Dímelo ya No quiero ir a juez, no quiero pagar abogado No quiero nada Entonces hay una opción No puedo perdonarte Sabes que no es lo correcto Sabes que no es lo correcto, sirve, sirve por favor Necesito la herencia No puedo estar en la calle Sirve, sirve por favor, sirve Recuerda todo momento Esos tiempos que pasamos juntos Sin que tú Estuviste en tus mejores términos Te estaba yendo mal en el trabajo ¿Qué hice yo? Te apoyé Pero tenemos que No tener nada Pero Pero nosotros ya no somos nada No tener nada